Pa-pa-pa-vamos a perrear, pa-vamos a gozar Baila mi gata, baila, perrela, disco voy a matar H&M on the beat Entra en la habitación, te veo sin calzón, te doy sin condón, toma cabezón En mi habitación, te veo sin calzón, te doy sin condón, toma cabezón En mi habitación, te veo sin calzón, te doy sin condón, toma cabezón En mi habitación, te veo sin calzón, te doy sin condón, toma cabezón H&M on the beat Estú te alocan, más vale que tú soportes, una tira lista, lista, pero deme force Lista para el rosa, no es un lowrider, es mi pocho y le rompimos los resortes Ay mamacita, deja el amor, terminemos ya la cita Linda señorita, chiquitita, ¿cómo puedo hacer? Quiero sex, a mí me gusta mucho de eso, eh Y te pongo a cuatro patas, te destrozo esa rata Con el placa, placa, saca cacas, mancho tangas Bajo bragas, rojas esas nalgas, tracas Gordo y buenas, quito fajas Calma, unos shots y después a la cama Dando palmas, fajas o te pandeas No es amor, no te la creas Lista mi torre, pisa, pa' que veas H&M on the beat Entra en la habitación, te veo sin calzón Te doy sin condón, toma cabezón En mi habitación, te veo sin calzón Te doy sin condón, toma cabezón Perreo de clase, toques y pases Guayándote el tanque, bien duro el arranque Te chingo en el parque, te lo meto sin guante A López de Infante, llegó el comandante En sí Leo Stranger, tu booty gigante Mi bicho lo parte, pero qué pasó Bailemos el danzón, toma cabezón Siente mi rozón, bailando en mi colchón Dame tu chonchón, todo locochón Un rasuradón, baboso el caracol Mojado tu calzón Uh, la hueltilla, quiere que la ponga en carretilla Uh, en moletilla, se le va como mantequilla Uh, la hueltilla, quiere que la ponga en carretilla Entra en la habitación, te veo sin calzón Te doy sin condón, toma cabezón En mi habitación, te veo sin calzón Te doy sin condón, toma cabezón En mi habitación, te veo sin calzón Te doy sin condón, toma cabezón En mi habitación, te veo sin calzón Te doy sin condón, toma cabezón